Hijo, desde el día en que llegaste a este mundo, he estado a tu lado, velando por tu seguridad. En los momentos en que el enemigo tiene planes para derribarte, estoy allí sosteniéndote. Cuando te encuentras ante trampas en tu camino, soy quien te guía hacia sendas seguras. Hijo, mi protección ha sido constante desde el inicio de tu existencia, y quiero que confíes en que siempre hay alguien observándote, dispuesto a resguardarte de cualquier mal. Hijo, dale me gusta a este video y no olvides en compartirlo con tu familia y amigos. Dedica unos minutos a la oración y la meditación, permitiéndote sentir la serenidad que solo yo puedo brindarte. En este tiempo de quietud, escucharás mi voz dándote tranquilidad y confianza. Escribe en los comentarios, confío en ti, y comparte este mensaje con alguien que necesite un recordatorio de mi amor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.